Sí gente, como todos seguramente ya lo han escuchado, como todos se habrán informado, Alan Velasco no va a llegar a Boca. Se termina cayendo la negociación, por supuesto acá hay dos versiones, la versión que te dice que el Dallas cambió todo el tiempo las condiciones y que el responsable de que no llegue es el club estadounidense, y la versión que te dice que Boca no colmó las expectativas del Dallas, de que Boca nunca llegó a ofertar lo que pretendían desde el equipo de la MLS y por ese motivo no va a llegar. Vamos a desmenuzar la información que ha dado César Luis Merlo, un periodista que me parece que es de lo más confiable y de lo mejor que hay en el mercado de pases para entender un poco la situación que es y si llega a ser así me parecería algo que ha manejado muy mal el consejo de fútbol, pero insisto ya vamos a ir con eso. Bienvenidos a un nuevo video, ¿cómo están? Espero que estén muy pero que muy bien, estamos acá una vez más para hablar de Boca, para hablar de la no llegada de Alan Velasco al Geneise, una mañana en la que Boca no ha tenido buenas noticias porque también se confirma la lesión grado 2 de Cavani en su solio, por ende se va a perder por lo menos 21 días, varios partidos en el medio, ni hablar del Cruzeiro el jueves, y llegaría con lo justo al partido con Racing en Avellaneda, pero es una muy mala noticia y después de eso te enterás lo de Alan Velasco, que insisto, es un jugador que yo venía pidiendo, un jugador que le falta a Boca, que te puede dar algo distinto de mitad de cancha para adelante, hay que dar un golpe de efecto porque primero Boca lo necesita por la posición, por el tipo de jugador, para mí por lo menos Boca necesita a alguien distinto en ese lugar y se los decía recién, y por otro lado, para dar un golpe de efecto sobre la mesa con lo que está haciendo River en frente, yo entiendo que algunos me van a decir no importa River, solo Boca está bien, pero de alguna manera te medís con el rival de toda la vida, y River te trae a Gallardo, te trae a Mesa, te trae a Acuña, te trae a Pesela, un golpe de efecto sobre la mesa tenés que dar, y Boca termina fallando con Alan Velasco, un Alan Velasco que es verdad, no juega desde octubre de 2023, porque tuvo una lesión gravísima, que lo tuvo afuera de las canchas, y todavía no regresó, pero por algo a Boca le salía entre 7 y 8 millones de dólares su pase, si él estuviera jugando y estuviera con rodaje, probablemente ni se podría plantear la posibilidad de que regrese al fútbol argentino, y de que Boca pueda llegar a pagar una cifra que pueda pretender el equipo de Estados Unidos, pero vamos con esto que cuenta César Luis Merlo, que de verdad a mí me llama mucho la atención en caso de ser así, porque, ¿cómo se hizo tan larga la negociación? Hay algo que no me cierra, Boca mandó la primera oferta, creo que allá por el 14 de junio, y estuvieron más de 3 meses negociando, o en el medio se olvidaron y se acordaron al fin del mercado de pases, o ¿por qué dicen que el Dalas declara intransferible al jugador por no poder traer un reemplazo, por ejemplo, cuando el mercado allá ya cerró hace una semana? ¿Por qué negociaron estos días? Por eso, es todo muy raro, y la verdad, insisto, cada uno elegirá a quién creerle, yo, por lo menos, les voy a mostrar la información, insisto, de César Luis Merlo, que me parece uno de los mejores periodistas del mercado de pases. El Gené se nunca igualó lo que pedía Dalas, lo más cerca que llegó a estar fue a un millón de dólares de lo que querían, y esa cifra incluía diferencias en bonos y forma de pago. O sea, acá Merlo te está diciendo que no es verdad lo que dijeron muchísimos periodistas en las horas de la mañana de este miércoles que Boca ofertó exactamente lo que pedía el Dalas. Acá te está diciendo que Boca no llegó a lo que pretendía el equipo estadounidense. Entonces ahí ya estamos hablando de... El tema es que, a ver, uno tampoco pretende que Boca, por recibir muchos millones de dólares, vaya y ponga 10 por uno, 15 por otro, despilfarre la plata y tenga muchas deudas. Pero, al ser Velasco un jugador que necesitabas mucho, a uno le da la sensación de que podían poner esa plata por él, sobre todo cuando, por ejemplo, pusieron casi 6 por Aguirre, y Aguirre no es ni suplente del equipo suplente para Martínez. Que ahí es de otro tema, ¿no? También. Que habría que analizar porque Aguirre no juega, que para mí es un gran jugador y con confianza y con minutos puede llegar a rendir. Ahora, ¿por qué ni siquiera tiene lugar ahora? Con lo que salió, ¿no? Porque si vos me decís, bueno, es una apuesta, te salió 6 palos. Me parece que no hay que meterle mucho contexto, ¿no? Un jugador que sale 6 palos, que en teoría, si pones esa cantidad de guita, es para que llegue y se ponga la camiseta y juegue. Pero bueno, seguimos. Hace instantes, Dallas dijo, hasta acá llegué. Uno de los principales problemas es que gracias a que se estiró tanto la negociación, el mercado de la MLS se cerró y no pueden incorporar ningún reemplazo por Alan. O sea, la negociación, en todo caso, se estiró porque Boca no llegó a lo que pretendía el Dallas. Y digo, si por ejemplo, digamos... Boca, Riquelme, el consejo, ven que es mucha la plata que piden y desisten de la contratación. No podían haber ido por un plan B, por un plan C. Porque, a ver, ahora ponele que Boca activa la campanita. Y como tienen que hacer ustedes con mi canal de YouTube para seguirme, porque también les recuerdo, suscríbanse, dejen un like, comenten. Me vino bárbaro lo de la campanita para pedirles eso porque es gratis. Y me da una mano gigante realmente para seguir creciendo y para que mucha más gente me pueda conocer. Pero supongamos que se le prende el foco a Boca y van a buscar otro jugador ahora. Estaría bien. Ponele que traen un jugador de características como Velasco, que pone mucha plata y es un gran refuerzo. No podrían haber empezado a negociar antes porque un jugador que llega ahora está perfecto, pero podría haber tenido dos meses de preparación con Boca, dos meses de preparación con el técnico. Porque sabemos que en el fútbol argentino no es fácil aceitar un equipo, que no son fáciles las negociaciones, pero uno espera que por lo menos los jugadores lleguen antes y que este jugador que tendría que traer Boca debería haber sido una de las prioridades y ya tendría que haber jugado la serie con Independiente del Valle. O por ahí no lo hubiese jugado porque no lo hubiesen inscrito, porque se hubiesen olvidado. Pero la serie con Cruzeiro. Ahora ya, ponele, vamos a esperar a ver qué pasa con Boca mañana, pero, qué sé yo, hay cosas que no me cierran, no me cierran que hayan tardado tanto por una de las prioridades que tendría que haber sido del mercado. El futbolista tenía ganas de seguir su carrera en Boca, pero no se peleó con la dirigencia de Dallas o no se plantó. Lo llevó de manera orgánica, como me parece que hay que llevarlo. Esto es un punto clave porque muchos me decían no, pero Galarza se plantó, Galarza viajó a Argentina, está perfecto, muestra las ganas de jugar en Boca. Me parece que Alan Velasco puede mostrar sus ganas de jugar en Boca también porque le iban a pagar un montón de plata. De esta manera, llevando la negociación como se debe, tratando de charlar con el representante, con Boca, con el equipo de la MLS, pero sin hacer locuras y sin mostrar actitudes anti... O sea, actitudes que te pueden llegar a dejar expuesto por el lado extrafutbolístico. Porque si yo le decía el otro día por lo de Galarza, si Galarza hizo esto con el equipo de Bélgica en ese momento, ¿por qué no lo podría hacer con Boca en un futuro? Bueno, para mí se puede mostrar las ganas de jugar en un lugar, pero de otra manera y sin generar conflicto. El Consejo de Fútbol quiso estirar la negociación para abaratarla un poco más. O sea, Merlo le está tirando la pelota al Consejo de Fútbol de Boca que estiró demasiado la negociación porque querían pagar menos plata. Y te están ratoneando, da la sensación de que están ratoneando demasiado y por la jerarquía, por los buenos jugadores tenés que poner la plata. O sea, ¿de verdad me van a decir que por una diferencia de un palo verde no llegaron a buen puerto? Si la negociación se cae por esto es una vergüenza. Es un mal manejo de la dirigencia. Sí, del Consejo, de Riquelme, los que manejan el fútbol de Boca. Porque insisto, es un jugador que Genéise en esa posición necesita. Necesitas uno diferente que te pueda ganar un partido, viejo. Alguien que pueda jugar ahí. Imaginate un mediocampo de lo que hubiese sido con Miramón, con buena actualidad, con buen presente, recuperado y volviendo a ser lo que fue en gimnasia. Medina, Zenón y Velasco. Con Cavani y Merentiel arriba. Estamos hablando de otro equipo, con laterales que se proyecten, con un central de jerarquía que también tendría que haber traído Boca. Porque Rojo no puede jugar 5 partidos seguidos. Y para que alguien acompañe en Selmino. Después en el torneo local, porque vamos a decirlo también, porque acá somos justos y decimos lo que pensamos. Porque hablaba así, ¿no? Boca profundició bien en el plantel. Porque si tiene que jugar un partido con suplentes, con San Lorenzo, en este caso, porque ahora Paul Fernández es titular, te juega Miramón, te juega Martegani, te juega Belmonte, te podría jugar Aguirre si el técnico lo pusiera, te juega Jiménez. La profundidad del plantel o los jugadores suplentes que había que traer, los trajeron porque ya por lo menos no juega más Ramírez, no juega más Hanson, no juega más Briasco, ¿se entiende? Por ese lado me parece que el mercado de pases es bueno. Ahora, se te fue Kif Fernández y el once que jugó con Grusero el otro día, no hubo un solo refuerzo. Gary Medel, que no sé si contarlo tampoco. Sí, ponele que es un refuerzo, pero también jugó porque no estaba rojo. Si rojo estaba no hubiese jugado ninguno de los refuerzos. Y vos en un mercado de pases tratás de mejorar el once titular también. Por eso yo redondearía el mercado de pases de Boca con un 5. Si termina acá, con un 5 y más tirando para 4 que para 6. Porque, insisto, en cuanto a suplentes, a priori está muy bien. Ahora, tendrías que haber reemplazado a Kif Fernández, tendrías que haber traído un jugador de mitad de cancha hacia adelante, que insisto, hace mucho tiempo que Boca no tiene. Y esto de Alan Velasco es un golpazo porque había hinchas que estaban ilusionados con su llegada y que esperaban que se recupere de la mejor manera de su lesión para así poder darle mucho a Boca de mitad de cancha para adelante. Insisto, era un jugador que a mí me encanta, que por lo menos lo que vi en Independiente fue muy bueno y que de recuperarse le podría haber dado mucho. Pero bueno, gente, así se dieron las cosas, por lo menos como cuenta Merlo. Del otro lado te dicen que Boca ofertó lo que quería el Dalas, que le fueron cambiando las condiciones para al final decir que era intransferible. A mí me parecería raro que lo hayan estado boludeando a Boca durante dos semanas de esta manera. También hablaría mal de Boca, porque si ves que no te están cumpliendo con lo que te están pidiendo, tenés que ir para otro lado. Y Boca pareciera ser que no tiene un plan B, vamos a ver, porque se ha dado que de un día para el otro aparece un nuevo refuerzo, pero me sonaría raro que Boca invierta mucho dinero por un jugador diferente y que no se haya nombrado antes o que no se esté hablando ya de que hay una nueva posibilidad en el mercado de pases. Así que nada, muchachos, los quiero leer a ustedes, quiero que me digan ustedes qué piensan, tampoco que me digan de echarle la culpa a uno o a otro, pero sí que me digan desde un punto más objetivo por qué creen que Boca no pudo traer a Alan Velasco y si realmente Boca está ratoneando, porque con la cantidad de plata que le entra a Boca, que sí, no serán 70 palos como sería el potencial con todas las cuotas cobradas, con todos los bonos incluidos, porque tiene que pasar tiempo para eso, pero de todo lo que vendió Boca, tiene que tener plata como para ponerla por un jugador. Pero bueno, veremos qué hace Boca, recordemos que el mercado de pases para traer jugadores del exterior cierra mañana a las 8, que el mercado local cierra al 6 de septiembre y algo más tienen que traer. Espero volver el próximo video que hablemos del mercado de Boca con buenas noticias y no con malas como lo de Alan Velasco. Acuérdense que voy a aprender en TikTok hoy tipo 6-7, vamos a hablar de esto también seguramente un rato, porque sé que muchos me van a preguntar. Suscríbanse, dejen un like y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver!